Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es jueves 29 de octubre y los jueves, ya lo saben, en este programa lo que nos toca, entre otras muchas cosas, es hablar de la seguridad social. De todo lo que nos interesa saber a los trabajadores sobre pensiones, cotizaciones, sobre prestaciones sociales. Por ejemplo, ¿sabemos cuántos años debemos cotizar para poder jubilarnos a los 65? Y si nos marchamos a trabajar a un país de la Unión Europea y queremos jubilarnos allí, ¿sabemos si nos van a contar los años que cotizamos en España? Además de este punto número uno, el informe desvela claves muy interesantes. En el punto número dos, los destinos. El Reino Unido fue el más demandado. Los que fueron a hacer las Américas eligieron Ecuador, un destino que superó incluso a Estados Unidos. En el tercer punto nos encontramos con el perfil medio del trabajador dispuesto a hacer la maleta. Perfectamente podría haber sido una mujer, porque a la hora de emigrar, ahí sí, estamos casi a la par. Si la montaña no viene, ya se sabe que no queda otra. Pero en el punto número seis, este mapa radiografía se queda en casa. La movilidad para quedarnos muy quietecitos y escuchar y ofreceros las primeras ofertas de la mañana. Mucha suerte a todos. Están empezando a volver. La clave de la supervivencia, dicen desde el propio sector, pasa por invertir en maquinaria. Hoy vamos a echar un vistazo a una industria que suma más de 133.000 trabajadores y que vuelve a crear empleo. ¿De lo que se trata, verdad? Bueno, algo a pensarse, desde luego. Entre tanto, mientras se lo piensan, vamos con más ofertas de empleo. Volver a las aulas para volver al empleo. La formación siempre suma a la hora de encontrar trabajo. Y en nuestra agenda de hoy les proponemos ocho cursos sobre muy distintas materias. Tres de ellos con certificado de profesional y los ocho, por supuesto, gratis. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a la sección semanal en la que aclaramos todas sus dudas relacionadas con la seguridad social. Y para hacerlo contamos, como siempre, con la especial colaboración de la mejor asesora, Isabel Valero. Carlos. Con el subsidio de mayor de 55 años. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Me podría jubilar anticipadamente a los 61 años? ¿Y cómo afectaría el cálculo de la pensión los años de subsidio? Bueno, pues vamos a averiguarlo. ¿De acuerdo, Carlos? Muy atento. Bueno, pues lo que va a cobrar, no. Va a tener usted bastantes años con una base mínima de cotización. Eso es a esa pensión que le va a quedar. Bueno, pues nada, Carlos. Ahora toca pedir cita y que le hagan un cálculo. ¿De acuerdo? Exactamente. Muy bien. Buenos días. Venga, gracias a usted por consultarnos. Vamos a pasar a la consulta que nos hace una espectadora que vive en Mahón. ...queda sometido a los reglamentos comunitarios a la hora de ejercer el derecho para luego tener derecho para poder luego trabajar a España. Siempre cuando se reside es donde tiene que solicitarlo, luego en el otro país mínimo, sino que en función de los años son más, a lo mejor, seguridad social, más por cotizaciones y capitalización de las cotizaciones, que como nosotros que... A la pregunta es que se puede jubilar aquí y que recuperar sus cotizaciones. Recuperar sus cotizaciones de aquí siempre se las van a tener en cuenta. Bajando en una residencia y después cobró dos años de paro. Cuando se le agotó la prestación, se fue a su país durante nueve meses y a la vuelta, ya en marzo de 2000. Años cotizados, pues con 36 años cotizados, 65 años de edad ordinaria. Si son menos de los dos de desempleo, serían ya los 15, los que está trabajando ahora. Y también, como nos dice, que aunque tiene acción española, es ecuatornación Ecuador. Dar la jubilación o de pedir la cita previa para que le haga el cálculo, tiene que comunicar si es que ha trabajado en su país de origen. No, porque el trámite, lo de España ya los iba a resolver enseguida, puesto que si en España tiene los 15 años de cotización y los dos inmediatamente anteriores que lo tiene, pues con eso ya pues a terminar. Pero en cualquier caso, aguantar ese empleo que tiene, que parece que le va, como siempre lo has explicado, fenomenal. Así que el próximo jueves ya sabes que tienes aquí una cita. Pues aquí también, ¿eh? 388 oportunidades de empleo hemos llevado a su casa y ya sabemos que hay una que les está interesando especialmente hoy. Pues sí, la de mozos de almacén para trabajar en el che, pero hemos tenido también ofertas para instaladores de fibra óptica, también para peluqueros, en fin, un montón que ya está a su disposición en nuestra página web, en www.rtv.es barra Aquí hay trabajo. A través de esa página se pueden inscribir en la que les interesa y además descargarse su certificado de búsqueda activa de empleo. Y si quieren ustedes también pueden llamar al teléfono 900 400 700 y preguntar a nuestros teleoperadores hasta las 6 de la tarde. Nada más, mañana como siempre. Aquí habrá trabajo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.